El rojo también está de moda. Palmas en el Deportista. A todos los deportes en un solo lugar. Te deseo una feliz Navidad. Para la comodidad de nuestros clientes abrimos todos los domingos de diciembre. Junín frente al edificio Coltejer. 69 años dando solo productos de calidad. La primera sustitución roja para el juego ante el Cali estará en el arco. Al que Leandro Castellanos regresará por la acumulación de amarillas de Carlos Bejarano. Vladimir Marín y John Edison Hernández también serán bajas por acumulación de tarjetas. Ya clasificado, el team buscará una victoria que le permita cerrar la final en casa. El juego de visita ante el Deportivo Cali será mañana a las 5.30 de la tarde.